Yo no sé de qué me ocurre en este día que desde que te vi pasar bella y fugaz ha cambiado mi manera de pensar Y no sé si es lo que esperaba yo o fue tu piel que emanaba la dulzura de la miel Si pudiera detener el tiempo que pasó y mirarte una vez más como te vi hoy como te vi hoy porque tu mirada no regresa junto a mí para que mi cuerpo se haga melodía en ti Verte fue Como un rayo que me iluminó Como volver a nacer Como sentir La esperanza de encontrar Un nuevo sol Y no sé Si es lo que esperaba yo O fue tu piel Que emanaba la dulzura De la miel Si pudiera detener El tiempo que pasó Y mirarte una vez más Como te vio hoy Como te vio hoy Que tu mirada no regresa Junto a mi Para que tu cuerpo Se haga melodía En mi Es un buen día Como te vio hoy Como te vio hoy Y me lo que esperaba yo Que tu amor Gracias 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 Gracias.